Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al modo carrera de TTI Love Man, continuamos haciendo eventos y hoy quiero hacer un evento que creo que había visto por ahí, aquí está, este no es, la montaña de Snape lo hicimos en el vídeo anterior, vamos a hacer, creo que vamos a hacer este que da bastante dinero, 15.000, son dos carreras, tiene pinta de ser largo porque es de clase A, simplemente la opción 1, vamos allá, vamos a hacer, va a ser bastante larga, va a ser bastante largo, vamos a utilizar una moto super sport, la que tenemos y vamos a ver si podemos conseguirla porque nos daría 15.000 y estamos ahorrando pasta para conseguir pues la mejor moto, fijaros que son tres vueltas a este trazado, salimos, vamos allá, me viene muy bien cuando son tres vueltas porque así más o menos voy cogiendo el ritmo al circuito, así me lo voy aprendiendo, ya que yo no soy de jugar, juego mucha variedad de juegos, no me sé los circuitos, algunas zonas me suenan ya más o menos, pero para nada me sé todas las pistas, todos los circuitos y mucho menos las he optimizado al máximo, cuidado aquí, aquí sí, recuerdo que hay una curva muy cerrada a la izquierda, salimos ahora a tope, eso sí, bueno pues parece que este evento va a ser largo porque son dos veces, tres vueltas a esto, o sea en total casi seis vueltas a esto y no sé lo que trataremos en dar una vuelta, ahora lo vamos a ver, pero es un evento largo, largo claro, te dan 15.000 y de esta forma llegaremos antes, mirad aquí que como vayas a tope ahí saltas, ahí saltas y cuando saltas pierdes el control, esto no es Monster Energy que saltas y caes como quieres y continúas aquí como saltes, lo más probable como no vayas recto es que te caes seguro, ¿no? Vamos, vamos lentito ahí en la curvita esta que es complicada y salimos a tope, ahora sí, ahora sí salimos al máximo, esta moto Super Sport, tengo que comprarme otra, tengo que comprarme otra porque es la que pude comprar al principio, todavía tengo la inicial, ¿no? y es verdad que se nota mucho que no tiene mucha aceleración, es verdad que en cuanto a conducción es muy buena, ¿no? y se nota, cuando estamos ahí por ejemplo a esta velocidad doblando y tal, no se va nunca de atrás y te permite coger las curvas muy rápido, no patina, todo lo contrario de la Super Bike, ¿no? vamos, vamos, fijaros que zona máxima velocidad, ¿eh? ahí he levantado el pie aunque realmente no hace falta, pero bueno, ya llegas a estos árboles, suelo frenar porque aquí esta curva si no es bastante cerrada, bueno, todavía no hemos dado una vuelta, ¿eh? chicos, estamos aquí dándolo todo, pero todavía no hemos dado una vuelta y fijaros que llegamos a dos minutos, más de dos minutos, lo que significa que esto se va a ir casi a siete minutos uy, que se me da hoy ahí, casi a siete minutos de todo el recorrido, o ocho minutos y son dos veces, o sea, esto por eso se va a alargar bastante, es un evento de un cuarto, veinte horas un cuarto de hora o unos veinte minutos para terminarlo entero por supuesto, os voy a ofrecer un resumen, he querido dar una primera vuelta a tope vamos chicos, vamos vamos, vamos a terminar la primera vuelta, fijaros, van a ser casi tres minutos, ¿eh? ahora hemos pasado esto va a ser casi tres minutos, chicos bueno, pues vamos a terminar la segunda vuelta fijaros que llevamos ya casi seis minutos y estamos en la última, última y definitiva vuelta para terminar esta primera parte del evento ¿vale? el evento se compone, por si alguno no lo ha saltado, ha estado saltando el vídeo, no ha visto el principio este evento se compone de dos carreras, cronometradas y cada una con tres vueltas a este circuito, ¿no? esta zona cuidado, cuidado que me la pego ahí, ¿eh? he estado yo ya muy distraído hablando hay que tener máxima concentración para jugar a este juego si no te caes en cualquier momento, ¿no? y la verdad que una frase que pone por ahí el juego no está cargando me hizo gracia, ¿no? pone cuando lo llevas todo bajo si lo llevas todo bajo control es que no va lo suficientemente rápido y es cierto, es cierto, si este juego vas tranquilo cuidado, cuidado que nos metemos en el bordillo ahí casi, casi nos hemos caído y verá, cuando vas tranquilito frenando con bastante antelación las curvas y tal lo llevas todo muy controlado pero cuando vas a saco y vas dando la curva al máximo y un poquito más y te rapa así entonces cuando dices me la voy a pegar, me la voy a pegar y claro, cuando estás ahí en el límite es cuando realmente está el juego guay lo que pasa es que, claro para ir a ese límite necesitas saberte más el circuito practicar más las vueltas y bueno, se nota que ya más o menos nos va sonando el circuito fijaros que ya llevamos más de 7 minutos conduciendo aquí a ver si es suficiente para hacer un buen tiempo, ¿no? vamos a ir a saco, chicos vamos a ver si vamos a meterle un poquito de de caña en la moto ahora, ahora ahora al máximo 280 llegaremos y uff, 284 y bajamos a 160 para esta curva, ¿eh? fijaros que hay que bajar 120 km por hora para dar una curva, ¿eh? una auténtica pasada, ¿eh? bueno, pues fijaros no me equivocaba mucho 8 minutos y ya no queda mucho para terminar las 3 primeras vueltas deciros que después el tiempo que hagamos se sumará de nuevo lo volveremos a hacer y se sumará con este tiempo y veremos a ver quién hace el mejor pro estaría bien ganar esta prueba porque son 15.000 creo recordar que son 15.000 de premio y eso nos vendría muy bien para ahorrar, ¿no? quiero comprarme una de las mejores motos deciros que las motos se van desbloqueando algunas están bloqueadas y eso porque tenemos que ir cumpliendo eventos de la marca, ¿vale? y se van a ir desbloqueando poco a poco todas incluso las ofertas también tendremos ofertas al comprarlas bueno, a ver si vemos la meta que ya tiene que dar muy poquito ahí está y bueno vamos a ver el tiempo vamos a ver el tiempo 8.42 y yo creo que todavía no ha llegado al siguiente le vamos a dar avanzar y a 15 segundos o sea, lo hemos hecho francamente bien hemos sacado 15 segundos al siguiente así que fantástico fantástico y ahora trataremos de hacer la siguiente ¿vale? ahora hacemos la siguiente carrera de nuevo otra vez los 7.36 kilómetros de nuevo lo vamos a hacer otra vez y los tiempos se sumarán y veremos a ver al final si logramos salimos en este evento que es importante es importante lo he visto y tengo tengo que conseguirlo como sea son 15.000 es largo son muchas vueltas al final son casi 9 minutos y 9 minutos son 18 minutos obviamente no voy a poner los 18 minutos a vosotros enteros porque salía el vídeo muy pesado ¿no? siempre dando vueltas aquí y tal pondré más o menos la primera vuelta de cada carrera y la última me saltaré la del medio para que sea un poquito más liviano lo que es el vídeo para no ser muy latazo pero bueno es espectacular chicos es espectacular fijaros como parecemos atravesamos un pueblo con la carretera principal ahí a más de 200 kilómetros por hora es una auténtica pasada el juego la verdad está muy bien acabado muy bien hecho se puede mejorar bueno pues quizás se pueda mejorar pero bueno lo mismo sacan el año que viene otro con algunas mejoras más y esto nos viene bien a todos los que nos gustan las motos a todos los que nos gustan los juegos de conducción nos viene bien que vayan sacando juegos y cada año lo vayan mejorando bueno ahí he estado ahí apurado un poquito vamos a ver está frenada y la curva es muy cerrada vamos a abrirnos para coger la siguiente y ahora si salimos rápido pues la verdad que ya se va notando se va notando que más o menos nos vamos abriendo en circuitos esto es lo bueno que tienen los eventos a varias vueltas a un circuito pequeño en teoría pequeño porque aquí son tres minutos de vuelta que no está mal pero yo prefiero los eventos que sea un minuto una vuelta de un minuto siete vueltas por ejemplo ¿por qué? porque me da tiempo a prenderme el circuito antes y al final le saco más rendimiento a la moto y a las curvas sobre todo porque he quitado la señalización de las curvas ya sabéis que lo he quitado porque le da un realismo así al juego increíble vamos a tope increíble este tramo me encanta el ir a tope y luego frenar cuando paso los árboles esto es como todo si frenas un poquito más tarde consigues tiempo si frenas antes pues la verdad se notará bastante pero bueno esto cada uno ya apura lo que quiere lo que puede lo importante es disfrutar el juego y es una auténtica pasada vamos a dar la primera vuelta ahora vamos a ver que tiempo marcamos en la primera vuelta fijaros que tenemos detrás un piloto que también está va bastante rápido tenemos al amarillo al verde nosotros ahora estamos de naranja bien, bien, bien estas curvas engañan esta sobre todo engaña como vayas como pegas las otras dos a tope esta tercera te la comes vamos a dar ahí estamos ya en la segunda vuelta bueno chicos pues afrontamos la última definitiva vuelta vale llevamos todavía nos lleva 6 minutos vamos a tener cuidado intentar no caernos y a ver si es suficiente estaría muy bien conseguir este evento es un evento complicado largo yo la verdad que los eventos tan largos me cuesta mucho pero pero es normal es normal que cueste que den 15.000 de premio porque hay que dar tres vueltas primero y luego otras tres con la super sport y bueno la verdad que la super sport nuestra no es de las mejores pero tiene una que conduce muy bien y esto me ayuda muchísimo es verdad que la velocidad apunta la aceleración no es de las mejores y eso lo cambiaremos ya compraremos otra moto más adelante hay que levantar el pie si no saltas ahí saltas y te la pegas rápidamente el límite es lo que pasa en este juego que si saltas pierdes el control y casi siempre te la pegas es muy difícil controlar la moto en situaciones límites de derrape o de cuando te levantas del suelo es casi imposible levantarse y caer bien a no ser que vayamos recto si vayamos recto salte caes y no hay problema pero como tenemos una pequeña curva te caes seguro bueno chicos pues ya siete minutos ahora siete minutos de segunda carrera última vuelta de este evento últimos metros o kilómetros vamos a tope chicos vamos a darle caña ahora si ahora si a tope el tramo que más me gusta es el tramo de la zona vamos a tope se hace a tope al máximo veis que si he pisado el zeper y fijaros que te pasas de 280 casi a 160 o algo así una auténtica pasada en este juego la verdad que los que os gusten las motos y querréis cambiar un poco de moto gp y tal pues está muy entretenido es verdad que el moto gp pues es más simulación es más realista a mi me gusta más el moto gp en el tema de los derrapes cuando derrapa la rueda de atrás aquí no puedes hacer nada prácticamente te la pegas en cambio del moto gp puedes controlar levantas el pie vas ahí tanteando vas al límite aquí el límite es complicado de alcanzar en ese sentido porque cuando trompés ya pierdes el control y te caes no hay otro cien bueno chicos últimos metros vamos a terminar vamos a conseguirlo vamos a ver si podemos hacer un buen tiempo vamos a ver vamos a ver el final yo creo que ha ido bien yo creo que ha ido bien hemos estado mejor en estas dos vueltas bueno ya hemos sacado una barbaridad hemos arrasado chicos hemos arrasado en este evento y conseguimos los 15.000 bueno chicos suscribiros si no lo estáis dejar vuestro like si queréis ver más vídeos de este modo carrera TTH Loveman ya tenemos 1.305 fans fijaros y tenemos más de 70.000 en dinero bueno chicos un saludo a todos chao